A nosotros nos gusta ir al antiguo tebacán viejo, nada en el universo puede interponer de nosotros. Hey, guacatare, ¿acaso estás loco? ¿Por qué no se fija por dónde va? Auxilio, 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 alguien ayúdenme, me quedé ciego. Tenías tus ojos tapados con este horrendo e inútil. No importa, un pájaro ambicioso como yo reconoce un mapa de la zona arqueológica cuando lo vebamos a ser ricos, ricos, ricos. Yo convoco los poderes mágicos del cerdo de boca lacer. Llantas de auto, rines de camión trailer y una combi abollada. Yo convoco los poderes mágicos del cerdo de boca lacer. Llantas de auto, rines de camión trailer y una combi abollada. Vamos a compartir el mapa y buscar el tesoro. Eso hacen los amigos, nunca dejaríamos que algo tan tonto como un tesoro dentro de muchas pirámides. Que compartir ni que ocho cuartos, no puedo ser tacaño. Jelego Black desvanecedo, si no pueden verme, entonces les robarán. O mis ojos están al revés de nuevo, o ya hemos estado en este lugar. Estamos al principio. ¿Qué clase de piratas de segunda enterraron un difunto? Esta basura nos hizo andar en círculos. Eso es porque no es un mapa del tesoro, es una pieza de arte moderno y se salió de mi automóvil y lo he estado buscando en todas partes. Arte moderno. ¿Qué tiene eso de arte moderno? El arte moderno es cuando todo está plano a la perspectiva chueca y todo sería rarísimo. Claro, lamento haber tratado de destruirlos y quedarme con el mapa para mí.